Vamos con la parte, ya hemos hecho la parte muscular, arterial, vamos a la parte nerviosa. Los pares craneales, que si bien no es un tema exclusivo de cabeza a cuello, esto lo suelen hacer en diferentes cursos, desde neuro, neurocirugía, todos hacen, tocan pares craneales. Así que vamos a solo, es un resumen de ellos por lo menos para que se acuerden los nombrecitos, ¿no? A ver, son 12 pares, no se olviden que tienen que nombrarlos en forma ordinal, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo, primero y décimo, segundo. No es par número 3, ni número 4, ni número 5, ¿ya? Es en forma ordinal tienen que nombrarlos. Prácticamente todos los pares craneales pasan por el tálamo, ¿verdad? Casi todos, salvo uno de ellos. ¿Cuál no pasa por el tálamo? El primero, que no está dibujado ahí. El primer par craneal, el nervio olfatorio, el datito es que no pasa por tálamo. Todos los demás, sí. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de por qué estructura, por qué huesito pasa el nervio olfatorio? Por la lámina cribosa del etmoides, ¿cierto? Entonces, vamos a poner puro dato acá. Lámina cribiforme o lámina cribosa del etmoides. ¿Ya? Apunten lo más importante, lo que no se acuerden, porque eso lo han visto en neuro, incluso. A ver, vamos con el segundo par. El segundo par es ese gruesito que está ahí, este de acá. Son dos. Segundo par, nervio óptico, ¿no es cierto? El nervio óptico. Ahí le jalamos. Segundo par, nervio óptico. Traten de no decir nervio oftálmico. ¿Por qué no debemos decir nervio oftálmico? Mejor decir óptico. Porque se puede confundir con la rama oftálmica del trigémino. Más abajo, esto no apunten todavía, el trigémino se divide en tres. Rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Entonces, pueden confundir rama oftálmica con nervio óptico, ¿no es cierto? El segundo par se llama nervio óptico. A ver, ¿qué datos del nervio óptico? Es un nervio aferente de los reflejos. Aferente de reflejos. ¿Qué reflejos? No son tactiles. Son reflejos fotomotores y de acomodación. O sea, no es el que va a sentir cuando les meten el dedo al ojo. Eso es táctil. ¿Qué cosa siente? Cuando se acerca un objeto o cuando hay mucha luz. ¿No es cierto? Sensibilidad, por eso es aferente, para los reflejos fotomotores y de acomodación. ¿Cierto? Listo. Y por supuesto, transmite la visión. Por eso ya lo recontraconocen. ¿A qué áreas de Brodman del cerebro va? ¿Se acuerdan? ¿A qué zonas? 17, 18, 19 principalmente, ¿no? 17, 18, 19. Las áreas de Brodman del cerebrito para el segundo par. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos al tercer par. Esto es neurooftalmo, así que no nos centramos en tanto detalle. El tercer par, que es el que está acá abajo. ¿Ya? Ahí lo encierro. El tercer par es llamado el óculomotor. El óculomotor. El óculomotor que inerva al esfínter de las pupilas, al esfínter pupilar. O sea, es el que genera miosis, ¿no es cierto? Cuando se contrae al esfínter de las pupilas. ¿Qué más tienen que abordar acá? Al ser óculomotor, inerva a casi todos los músculos externos del ojo. ¿Cuáles son? El recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior, el elevador del párpado, etc. A la mayoría de músculos extrínsecos del ojito. ¿Verdad? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otro gatito tenía que abordarse acá? Es un nervio, es un nerviosito que cuando hay aneurismas cerebrales suele comprimirse. Sobre todo aneurismas de la comunicante anterior o posterior. Posterior, ¿no es cierto? Acuérdense que los aneurismas se ubican sobre todo en la zona de los comunicantes. Ahí está su polígono. Hay comunicante anterior, comunicante posterior. Justo los de la comunicante posterior están en contacto con el tercer par craneal. Entonces cuando hay aneurismas de las comunicantes posteriores suelen comprometer tercer par craneal. ¿Qué más? ¿Listo? El cuarto par. El cuarto par viene a ser este chiquito que está acá, ¿no? El cuarto par. Es un angulito oculto. El cuarto par. ¿Cómo se le llama el nervio patético o nervio troclear? Aquí me inerva al oblicuo superior. Al oblicuo superior. Oblicuo superior. Porque el oblicuo inferior es el tercer par, ¿no? Del óculo motor. ¿Qué más? Vamos bajando. El quinto par. El quinto par es este grandote de acá. El más grande de todos. Es el más grande. Quinto par. Llamado también. ¿Cómo se le llama el quinto? El trigémino. El nervio trigémino. ¿Sí? Porque tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del trigémino? Hace un rato lo pusimos. La primera rama. Rama oftálmica. Segunda rama. Rama maxilar. Y tercera rama. Rama mandibular. ¿Qué cosas deben recordar del nervio trigémino? Tiene un ganglio. Un ganglio muy famoso. ¿Cómo se llama el ganglio? El ganglio de gácer. ¿No es cierto? El ganglio de gácer. Ahora. ¿Qué datitos de los trigéminos? Entonces, el trigémino es principalmente sensitivo. La primera rama da sensibilidad. Sensibilidad en toda la parte superior. Orbicular en la frente. Toda la parte de arriba de la carita. Incluso la parte anterior del cuero cabelludo. Da sensibilidad a la parte superior. Rama oftálmica. Además, da sensibilidad. Es un nervio aferente del reflejo táctil. O sea, da sensibilidad táctil a la córnea. Incluso inerva la córnea. ¿A qué me refiero? Cuando les acercan una linterna con una luz fuerte al ojito, ¿quién lo siente? El segundo par. Pero si les meten el dedo al ojo, ¿quién lo siente? El trigémino. Una cosa es la sensibilidad a la luz, para la acomodación. Y otra cosa es la sensibilidad táctil y a la temperatura. Eso es trigémino. Y toda la zona de la carita superior. La segunda rama, maxilar, es una rama también sensitiva. Y da sensibilidad a toda la parte media de la cara. Y la mandibular, ese tiene de los dos. Da sensibilidad y da motricidad. ¿Da sensibilidad a quién? ¿El quinto par? A la zona de la mandíbula. ¿Y para quién es motor? Para los músculos de la masticación. Para los masticadores. ¿Y cuáles eran esos masticadores a los que les daba sensibilidad? Por ejemplo, temporal, macetero, digástrico, miloioideo y los terigoideos, lateral y medial. ¿No es cierto? Es todo lo que están comprometidos con la masticación. Listo. Esos son los datitos del quinto par. Sexto par. El sexto par está... Lo estoy encendiendo en el circulito arriba. Ahí está. Acá. Ahí está. Este de acá, ¿no? El sexto par. El sexto par es el motor ocular externo. Sexto par, motor ocular externo. O sea, inerva al recto lateral, al recto externo del ojo. Es el músculo que abeduce el ojo. Es el que hace mirar de reojo, ¿no? Hacia un ladito. Ya, ese. Listo. Es el sexto par. Vamos al séptimo. Lo escribo arriba. Arriba a la izquierda. El séptimo par. El séptimo par es el nervio facial. El nervio facial tiene componente sensitivo y motor. ¿Cuál es su componente sensitivo? ¿A quién da sensibilidad el facial? Sensibilidad a la lengua. Pero a los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Ok? Dos tercios anteriores de la lengua. Tiene componente motor. ¿A quién da sensibilidad motora? A los músculos de la mímica. A los músculos de la expresión facial que ya hemos visto hace un rato. O sea, todos los que movilizan los músculos de la mímica. ¿Qué más? Tiene un componente parasimpático. ¿A quién da estimulación parasimpática? El facial. A las glándulas salivales y lacrimales. Lacrimales y salivales. Ahora, las salivales, ustedes saben que está en la parótida, está en la sublingual, la submaxilar, ¿no es cierto? Da inervación a todas ellas menos a la glándula parótida. No inerva a la parótida. La atraviesa. Sí, el facial perfora, atraviesa la glándula parótida. Pero pasa sobrada si no la inerva. No, conmigo no es. ¿Quién inerva a la parótida? Me adelanto. El noveno par, el glosofaringeo. El resto de glándulas salivales son inervadas por el facial. La glándula lacrimales también. ¿Listo? Y genera el reflejo corneal. Reflejo corneal. Es la rama eferente. ¿Quién era la rama aferente del reflejo corneal? El trigémino, ¿no? El quinto uno, ¿se acuerdan? Usted le mete en el dedo, ¿y quién sintió la córnea? El quinto uno. La rama fotálmica. ¿Y cuál es su reflejo? Cerrar el ojo, ¿verdad? Cerrar con fuerza el ojo. ¿Quién se comprime? El orbicular de los ojos. ¿Quién lo inerva? El facial. Entonces, para los reflejos corneales, la rama aferente, quinto uno, y la rama eferente, facial. Es distinto que para el reflejo fotomotor o de acomodación. ¿Quién era la rama aferente para el reflejo fotomotor? Segundo par. Sienten la luz, segundo par lo siente. ¿Y quién actúa? El tercer par. ¿Cierto? El oculomotor, ese hace la miosis como reflejo. Entonces, son dos reflejos distintos. Ténganlo claro. Listo. Eso con el facial. El séptimo par. Bueno, el facial. Luego bajamos al octavo par. El octavo par. ¿A quién le corresponde? ¿El nombre correcto del octavo par cuál es? El vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Porque tiene dos componentes. Un componente auditivo y un componente para el equilibrio. ¿No es cierto? La rama coclear del vestíbulo coclear es el que da la audición. Y la rama vestibular es la que da el equilibrio. La orientación. Orientación, equilibrio. ¿Ya está? ¿Listo? Por cierto, ¿a qué área de Brodman va? Al cuarenta y uno. Al cuarenta y uno de Brodman. ¿Qué más? Justamente ese octavo par, el vestíbulo coclear, es el que muchas veces tiene sobrecrecimiento de las vainas de mielina. Los famosos schwannomas. Los neurinomas del acústico, ¿no? El neurinoma más famoso es justamente de este nervio, el acústico. Neurinoma del acústico. O llamado también schwannoma. Neurinomas del acústico, schwannomas. ¿Qué más? Estos nerviositos, ahí como datito aislado, suelen ser afectados por los aminoglucócidos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el aminoglucócido que afecta más a la rama vestibular? La streptomicina. ¿Y cuál es el aminoglucócido que afecta más a la rama auditiva? La amicacina. Es más, ototóxica, ¿no? Amica es ototóxica y strepto es vestíbulotóxica. ¿Cierto? Afecta más al equilibrio, a la orientación. Bueno, son datitos farmacológicos. Ya está, el vestíbulo coclear. El noveno par, vamos bajando. El noveno par corresponde al glosofaringeo. Al glosofaringeo. Su propio nombre lo dice, glosolengua, ¿no es cierto? Faringeo, inerva los músculos faringios. ¿Cuál es la función del glosofaringeo? Da sensibilidad de gusto al tercio posterior de la lengua. Tercio anterior, ¿quién era? Facial. Tercio posterior, glosofaringeo. En el tercio posterior donde sienten los sabores amargos y esto, ¿no? Que en gastro lo ven. Bien, inerva y también tiene componente motor. Inerva a los músculos deglutores. A los músculos de la deglución. A los deglutores. Entre ellos, al estilo faringeo, al estilo glosso, a los constrictores de la faringeo. Constrictores de la faringeo. Listo. Entonces, glosofaringeo. Da sensibilidad del tercio posterior de la lengua y moviliza principalmente a los que inician la deglución. Estilo faringeo, estilo glosso y constrictores de la faringeo. Sobre todo los constrictores. ¿Se acuerdan los constrictores? Son los músculos que están en la parte superior del esófago y formaban el triángulo de Kilian para los divertículos de Senker. Ya, esos musculitos. Porque están arriba del esófago para iniciar la deglución. Muy bien. Entonces, tercio posterior de la lengua y los deglutores. Al décimo par lo recontraconocen, pues, ¿no? El décimo par es el cardioneumogástrico. O sea, el nervio vago. Cardioneumogástrico. O nervio vago. Bien, al décimo primer par. ¿Cómo se llama el décimo primer par? El nervio espinal. El nervio espinal, ¿qué cosa inervaba? Principalmente al trapecio, al esternocleido mastoideo. ¿No es cierto? Y el décimo segundo par craneal. Ahí al otro lado lo pongo. El décimo segundo es el nervio hipogloso. Hipo, debajo. Gloso, lengua. Es el que va debajo de la lengua. Y aquí en inerva, es el principal nervio motor de la lengua. El que moviliza a la lengua. ¿Ok? No, no es que participa en la deglución, sí. Pero es más el que les permite sacar la lengua, ¿no? Cantar, hacer movimientos. No es tan deglutor. ¿Quién es más deglutor? El glosofaringeo. ¿Ya? Entonces, motor para la deglución, glosofaringeo. Motor para el habla y para otras cosas que hace la lengua, el hipogloso. Y para la sensibilidad, facial dos tercios anteriores, glosofaringeo tercio posterior. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto un breve resumen de los pares craneales, que siempre es importante que lo tengan clarísimo, clarísimo. ¿Ya? Listo. Cerramos con esto. Los dos pares craneales más importantes para efectos de la anatomía de la cabeza y el cuello son el facial y el trigémino. A la izquierda tienen al trigémino, al quinto par, por eso es más ancho, más grueso. Y a la derecha tienen al facial, al séptimo par. Facial y trigémino. ¿Ok? ¿Listo? El trigémino tiene tres ramitas. Una rama superior, que es la rama oftálmica, ya la hemos visto. Una rama media, que se le denomina rama maxilar. Y una tercera rama, que se va hacia abajo, que es rama mandibular. Noten el detalle del trigémino quinto tres, la rama mandibular, que además de dar sensibilidad y todo, justo se está yendo a inervar a esos dos musculitos de abajo. ¿Quiénes son? Digástrico y Milo y Oideo. ¿No es cierto? Para reforzar el componente motor que tiene el trigémino. ¿Ya? No olviden que el ganglio del trigémino, el ganglio famoso, se llama el ganglio de Gasser. ¿No? Pregunta a veces posible. Ya está. La rama oftálmica, repetimos, sensibilidad, maxilar sensibilidad y mandibular sensibilidad y motor. El facial, ya también, el facial, a ver, ¿qué datitos tienen que recordar el facial? Los más importantes. El facial se origina, protruye a través de un agujerito. ¿Cómo se llama ese agujero? El agujero estilo mastoideo. ¿Por dónde se origina el facial? Por el estilo mastoideo. Una vez que sale del agujero estilo mastoideo, lo primero que hace es dar una ramita, una ramita que se va hacia la zona de la orejita, como de retro. Es este de acá. ¿No? Sale del agujerito y da su ramita hacia atrás. ¿Cómo se llama? El nervio auricular posterior. Rama auricular. Simplemente rama auricular. Su rama auricular. Rama auricular. ¿Ya? Y luego atraviesa una glándula. ¿A quién atraviesa? A la glándula parótida. No la inerva. No la inerva. Solo la atraviesa. ¿Quién inervaba la parótida? El glosofaringeo. Incluso lo podemos poner en el cuadrito de la izquierda, ¿no? El glosofaringeo, que está de azul. Ahí. Inerva a la parótida. ¿Ya? ¿Listo? Y luego da todas sus ramitas al facial. ¿Ya? No es necesario que se memoricen las ramas del facial. Esta es la auricular, temporal, sigomático, bucal, marginal, cervical, etc. Son sus ramitas del facial. Ya está. Nada más. El facial principalmente inerva músculos de la mímica. Músculos de la mímica. Y el trigémino a la izquierda inervaba músculos de la masticación. A los masticadores, ¿no? Listo. Un montón de veces repetido. Muy bien. 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 Ya está. Esos fueron los pares craneales. Ahora, ya más abajo y a partir del cuellito, la inervación es más por el plexo cervical. Y el plexo cervical, así como hay un plexo brachial, hay un plexo cervical. Tiene cuatro raíces. Solamente acuérdense de eso, ¿ah? Quienes conforman el plexo cervical. La primera raíz, C1, C2, C3 y C4. C1, C2, C3 y C4. No incluye C5, porque C5, ¿ustedes se acuerdan de traumato? C5, C6, C7, C8 y T1 conforman el plexo brachial, ¿no es cierto? Que va a dar origen después al radial, mediano, axilar, musculocutáneo y todos ellos. Entonces, el plexo cervical está originado por cuatro raíces, de C1 a C4. Plexo cervical. Noten que incluso antes que C1, ¿quién viene? El hipogloso, el decimosegundo par craneal, el último par craneal. Todavía incluso da ramitas que apoyan al plexo cervical. Pero su origen está, C1, C2, C3, C4, con apoyo, con ramas del decimosegundo par craneal. Todas estas asas se anastomosan en un arco que se llama este de acá, el asa cervical. El asa cervical. ¿Se acuerdan de los músculos infrayoideos? Ya, un ratito retrocedo, solo para que tenga sentido esto del asa cervical. Hace un rato vimos músculos, ahí está, suprayoideos e infrayoideos, ¿no? A los suprayoideos, ¿quién los inervaba? Principalmente trigémino. Los infrayoideos, que están del yoides para abajo, son todos inervados justamente por el asa cervical. Ya, los infrayoideos. Listo, nada más de esa parte de la inervación. El asa cervical. Su principal función es músculos infrayoideos. Listo, nada más. Por eso que están viendo en la imagen de arriba a la derecha, que casi toda esa cita se va, todas sus ramitas se están yendo todos por debajo del yoides. ¿Ok? Listo. Nada más. Solo de aquí que se acuerden las raíces que dan origen. Entonces, ya para resumir esto de la inervación, para resumirlo por completo, la inervación de la cara, ya lo que viene son láminas ya rápidas, ¿ah? La inervación de la carita en la parte superior, quinto uno. Parte media, quinto dos. Parte inferior, quinto tres, incluyendo los masticadores. Y todo lo que está por la parte posterior e inferior del cuello es principalmente inervación del plexo cervical. Quien inerva eso al cuellito y a la parte posterior de la cabecita va desde C2, C2, C3. C2, C3 y C1. C1, C2, C3. Es principalmente el plexo cervical. ¿Ya? Listo. Eso en cuanto a la sensibilidad. Y hemos visto que la parte motora ya es prácticamente corresponde al facial. Al séptimo parte. Ok. Nada más. De la boca. 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 Gracias.